Hoy es Domingo, Día del Señor Hoy es Domingo, Día del Señor En nuestra tierra se canta alegre el nacer de un nuevo sol Hoy es Domingo, Día del Señor Brota bajo el cielo esta nueva canción Muy buenos días para todos Qué hermoso iniciar el día domingo E iniciarlo con alegría, con fe, con esperanza Porque nuestros templos nos esperan Para que participemos de la Sagrada Eucaristía Y allí escuchemos esa palabra que nos alienta, que nos anima Y por supuesto, tratemos también de participar En comulgando, recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor Es allí donde descubrimos que el Señor está vivo y presente en nuestra vida Este saludo desde la parroquia San José De la ciudad de Sogamoso El Padre Danilo y el Padre Diego Tienen un programa los domingos Hoy es Domingo, Día del Señor Y entonces, he querido también acompañarlos para este saludo Padre, bienvenido a este Día del Señor Gracias Monseñor por este momento En el saludo mañanero Hoy es Domingo, Día del Señor Hoy con el Padre Diego y con Monseñor Misael Aquí reflexionando en ese retorno de los discípulos de Maús Pensando en ese encuentro nuevamente con el resucitado Que se aparece para quitarle los temores Y sobre todo para explicarle las escrituras Se les abrió el entendimiento Y entendieron la misión de Jesús Y Jesús viene, los acompaña Comparte el pan como nos acompaña hoy en la Eucaristía A nosotros los que vamos a asistir a la Santa Misa Y nos da un mensaje de esperanza ¿Cuál es ese mensaje Padre Dieguito? Claro que sí, hoy con Monseñor Misael Con nuestro párroco el Padre Danilo Les compartimos este saludo y esta experiencia del Evangelio del Domingo Quisiéramos hablar de tres cosas Tres ideas fundamentales que nos presenta el Evangelio Dice el Evangelio que Jesús se presentó en medio de ellos Que bonito queridos hermanos que nosotros hoy aprendamos a tomar a Jesús en medio de nosotros Los discípulos estaban contando una experiencia ¿Cuál era la experiencia? El camino de Maús, el regreso Cómo Jesús se les presentó en medio de ellos Cómo les explicó las Escrituras Cómo lo reconocieron al partir el pan Ellos están contando esa experiencia Cuando Jesús llega en medio de ellos Y les dice paz a vosotros Queridos hermanos Ojalá que nosotros aprendamos A que Cristo sea el centro de nuestra vida Cristo tiene que ser el centro de nuestra historia Cristo tiene que ser el centro de todo momento Del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de las alegrías Cristo es el centro Y en esta Pascua Cuando celebramos la resurrección del Señor Es tomar a Cristo como el centro de nuestra vida Mire que después del Evangelio ellos se llenan de miedo Se atemorizan ¿Por qué ellos se atemorizan? Porque Cristo no estaba en el centro Ya después pasa esa tristeza Se convierte en alegría Cuando Cristo es el centro de nuestra vida Ya no van a haber tristezas Ya no va a haber dolor Ya no va a haber angustia Porque Cristo nos trae la paz y la alegría Viene el segundo momento Les explicó las escrituras Y les abrió el entendimiento Para que nosotros podamos entender la escritura Tenemos que partir de un encuentro con Cristo resucitado Un Cristo que nos explique el camino Partiendo de la Sagrada Escritura El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Siempre lo vamos a entender En la plenitud que es Cristo Que es Cristo Jesús Y lo tercero Que es fundamental en el Evangelio Termina diciendo Ustedes serán testigos de esto Ojalá que seamos hoy testigos ¿De qué? De la resurrección de Jesús Como Jesús muere Padece, sufre Muere en la cruz Resucita Nos da la salvación a nosotros Hoy nosotros tenemos que ser testigos Y ojalá en este domingo Seamos testigos en nuestra familia Seamos testigos con nuestros vecinos Con nuestros amigos Con las personas cercanas De lo que Cristo ha hecho en nuestra vida Como Él es el centro de nuestra vida Como entendemos la escritura por parte de Él Y como Él nos ayuda también A que seamos testigos de su amor Y de su misericordia Muy bien Padre Diego Monseñor Que bueno tenerla su merced aquí En medio de nosotros Es decir Como el pastor Como el obispo Nosotros siempre todos los domingos En hoy es domingo Día del Señor Pedimos una bendición Hoy diríamos Que es la bendición de la paz ¿No? Paz a vosotros La bendición también Del acompañamiento La cercanía de Jesús A sus discípulos La participación en la Eucaristía Pedimos su bendición Para todos nosotros Monseñor En el saludo mañanero Y en hoy es domingo Día del Señor Padre Danilo Muchísimas gracias También Padre Dieguito Muchas gracias Por esta catequesis Que nos ayudan A que vivamos mejor La Eucaristía De la cual vamos a participar A través de este Tercer domingo de Pascua Por supuesto Que nuestra vida La colocamos siempre Bajo la protección De nuestra Madre Santísima Ella que se alegró Con la resurrección del Señor Que ella también Vaya acompañando nuestra vida La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Y permanezca Para siempre Como todos los domingos Hoy es domingo Día del Señor Y el amor que va creciendo Y construyendo la unidad Y construyendo la unidad Hoy es domingo Día del Señor Hoy es domingo Día del Señor Nuestro pueblo está hoy de fiesta Y comparte el pan de Dios Hoy es domingo Día del Señor Cantaremos todos la alegría Del amor que están haciendo De la nueva humanidad Del amor que va creciendo Y construyendo la unidad